Bueno, ¿qué no piensan bañarme o qué? ¡Por fin! Y es que mi nuevo shampoo Menem con los personajes de la película La Sirenita de Disney... ¡Wow! Su delicada fórmula no irrita mis ojos. No, ma, todavía no. Bueno. Ma, ¿me bañas otra vez con Menem? Confía en Menem como tu bebé confía en ti.